No estoy joven, no sé de qué estoy grabando Y no hay granos que se quedan en el barrio Solo el saludo y me voy a dejarlo No me voy a dejarlo, no me voy a dejarlo Que no me voy a dejarlo, que no me voy a dejarlo No me voy a dejarlo, que no me voy a dejarlo No me voy a dejarlo, que no me voy a dejarlo Que no me voy a dejarlo Que no me voy a dejarlo Quiero vaciarlo Cómo me voy a dejarlo, que no me voy a dejarlo Que no me voy a dejarlo denn si yo he viajado Y se le nebeno en otra brilale Con sus ideas y partirás en su madre O me voy a dejarlo que tenga su sangre Su maldición es de toda la vida Su pobre ciudad es una vida Y la gracia de mi herida No basta, no vale No vale, no vale Sus hermanos durmosos que no saben Que por él con la vida suerte no vale Su pobre recuerdo todo el camino No peores que yo con el frío No me siento el sueño y no me los olvidos Hoy en el cielo siempre vamos a sufrir Hoy en el cielo aquí te está protegido De las estrellas que nos debes con el cariño No se ha olvidado Hoy en el cielo de la mano No se ha olvidado No se ha olvidado Muchos de los que se venían No se ha olvidado Hoy en el cielo de la mano No se ha olvidado 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 Gracias.